Sin contratiempo inició a las cero horas de este jueves la captura de Camarón y con ello el levantamiento de veda, informó el subsecretario de Pesca en Sonora, Luis Carlos Romo Salazar. El funcionario estatal dijo que fueron 2.044 embarcaciones ribereñas las que en este inicio salieron en busca del llamado oro rosado, pero que se prevé que sean alrededor de 4.000 las que salgan a la captura en los siguientes días. Detalló que las condiciones climáticas favorecen en estos momentos a los pescadores, pese a que la veda se abre también en temporada de huracanes, indicó que las perspectivas de captura son alentadoras, pues se prevé una pesca de 10.000 toneladas. El año pasado fueron un poco menos de 10.000 toneladas las que se capturaron. La pesca ribereña capturó alrededor de 2.700 toneladas y el resto fue de pesca de altura. Los precios pues depende mucho de las tallas del camarón, pero pudiéramos estar hablando alrededor de unos 70 pesos el kilo para el productor, el precio promedio. Dijo que la comercialización de este camarón está asegurada, puesto que el mercado nacional absorberá un buen porcentaje más que el año anterior y el resto se irá al extranjero a precios igual, mucho mejores que la temporada del 2007. Para el apoyo de los mismos pescadores señaló que en los siguientes días les otorgarán 200 motores ecológicos, que además de ahorrarles combustible durante la captura, no contaminan la bahía, ni mucho menos a las especies que ahí habitan. Nosotros hemos estado operando los últimos tres años este programa a través del gobierno del estado y hemos visto que los resultados han sido muy positivos. Las experiencias de los pescadores ribereños es que están ahorrando alrededor de un 40% en el gasto de combustible, con la operación de estos motores ecológicos y con el beneficio de que no contaminan el medio ambiente, estos motores no tiran aceite al mar. En el caso de las embarcaciones pesadas o de alta mar, detalló que su salida será hasta el 12 de septiembre y el 23 para los del Alto Golfo de California. En Noticias Telemax yo soy Manuel Millanes.